Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas, apartamentos, lotes y fincas en la Florida. Vendemos en Miami, en West Palm Beach, en Pompano Beach, en Hollywood, en Tampa, en Orlando, en Kissimmee, en Sarasota, en Naples, en Formalier, en Cape Coral, en Ponciana. Si usted necesita comprar una casa, apartamento, lote en la Florida, llame Sergio Jaramillo, ya hemos más de 10 años atendiendo a la gente hispana. Somos especialistas en compradores hispanos, nos hemos dedicado a atender a los hispanos que viven en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Vamos a dar las bases para comprar una casa. ¿Cómo puede usted comprar una casa? ¿Qué necesita usted para comprar una casa? Primero vamos a hablar de los residentes de Estados Unidos. Y después vamos a hablar de los extranjeros. Los residentes o ciudadanos de Estados Unidos pueden comprar una casa. Tiene dos planes, plan A y plan B. El plan A es con un banco. Usted necesita tener un crédito mayor de 580. Necesita mostrar los tases de los dos últimos años. A veces ganado más de 18 mil dólares hacia arriba. O sea, en unión con su esposa o con su pareja. O sea, uniendo dos ingresos. Tiene que tener y mostrar las dos últimas cuentas bancarias para el movimiento mensual. Y mostrar los cheques que le pagan mensualmente. Los cuatro cheques le pagan semanal o los dos cheques le pagan quincenal o un cheque le pagan mensual. Con esa información nosotros le podemos conseguir un crédito para comprar una casa aquí en la Florida. Usted puede comprar una casa con el 3 o con el 6% de down payment. A veces la podemos conseguir con el 3 o el 3,5%. Esa es una casa de 6 mil la compra con 3 mil 500 de gastos de cierre. Ese es el primer plan. El segundo plan, si usted no califica con un banco porque tiene muchos problemas, porque tiene un crédito más abajo de 580, porque no lleva dos años de que son de tases, porque no está trabajando, lo podemos hacer con un prestamista privado. Un prestamista privado exige el 30% del valor de la casa. O sea, una casa de 100 mil, usted tiene que tener 30 mil dólares. Nosotros le prestamos el 70% de ese valor. O sea, 70 mil dólares. Aquí la única condición es tener el 30% del valor de la casa, nada más. Y el tercero para comprar una casa es casa. Es comprar casa. Esos son los planes para comprar casa, que en este momento están prestando muy fácil para comprar casa aquí en la Florida. Por eso es el mejor momento, porque las casas están muy baratas y los intereses están muy baratos. Casi que en 100 años no se ha visto unos intereses y unas casas tan baratos en los Estados Unidos. Si usted es extranjero, usted puede comprar casa en Estados Unidos con un 20 o con un 30% de a un payment. Simplemente si usted tiene pasaporte para entrar a Estados Unidos con un 20 o un 30% de a un payment, usted puede comprar una casa en Estados Unidos, una casa, un apartamento, un lote, o también puede comprar cash. En Estados Unidos se trabaja con una compañía de títulos que es la encargada de manejar todas las cuentas, o sea, la encargada de darle al vendedor el dinero y al comprador el título. La compañía de títulos investiga cualquier problema que tenga la propiedad y fuera de eso le da un seguro que llama seguro de título que le garantiza a usted que por 10 o 20 años cualquier problema que tenga la propiedad, ese seguro va a pagar ese problema. Por eso la venta y compra de propiedad raíz de Estados Unidos es muy segura porque todo se trabaja con compañía de títulos que son compañías de abogados especializadas en manejo de los títulos de la propiedad raíz. Yo soy realtor, llevo más o menos 10 años de realtor, también en Colombia yo soy ingeniero y trabajé casi 20 años de ingeniería, por eso conozco muy bien la construcción de las casas, la estructura de las casas, la parte de daños, de techo, cualquier problema que tenga la casa. En este momento nosotros llevamos casi 9, de 8 a 10 años vendiendo casas y todos nuestros clientes han ganado. Hasta ahora ningún cliente ha perdido. Casi que nuestros clientes han duplicado, triplicado y cuatriplicado su casa, más el arrendamiento que lleva en 5, 6 o 7 años. Por eso es muy buena inversión en este momento comprarles la propiedad. Porque las casas están muy baratas, porque los títulos están muy baratas. Estas casas que nosotros estamos vendiendo se pueden conseguir en casas de 120, 130 en Lehigh y casas de 150, 170 en Keikorrel. Estas casas fueron quitadas por los bancos. Estas casas los bancos pagaron hace, hace 7 años, 300, 350 mil. Ahora los mismos bancos los están vendiendo en 150, 180. Por eso si usted gana, se puede ganar 100 o 100 mil dólares en esta casa con el tiempo, cuando empiezan las casas nuevas. Porque estas casas no las están vendiendo al valor real de construcción. Porque el gobierno le dio a los bancos, el gobierno le dio 100 mil dólares en esta casa y los seguros le dio 100 mil. O sea que el banco en estas casas ya recibió 200 mil. La otra plata la sacan los otros 150 mil y la sacan por la venta de la casa. O sea que hacer una casa de estas cuestan 300, 350 mil dólares. Usted lo está comprando casi por el 30, 40 por ciento de su valor real. Eso es el mejor momento de invertir. Estas casas no pagan en la administración. Entonces estas casas están en un cuarto de lote, en 10 mil pies cuadrados. La mayoría de estas casas tiene agua propia, no tiene que pagar agua. No tiene ningún tipo de administración ni nada. Los tases son muy bajitos. Estas casas pagan aproximadamente de 70 a 120 tases mensuales. Es lo único que pagan. Están cerca los centros comerciales, está cerca al AC75, está cerca al Mar, está hora y media en Miami, está hora y media de Tampa. No hablamos hablando. Estamos casi que en la mitad de la Florida. Por eso usted queda cerquita para el norte y para el sur. Esta zona tiene un aeropuerto internacional, que es el aeropuerto internacional más nuevo que han hecho en la Florida. Lo inauguraron hace hace un año. Aquí hay vuelos en época de promoción. De JetBlue saca vuelos a veces hasta 150 pesos y regreso, 150 dólares y regreso a Nueva York. En temporada baja. Por eso si usted quiere comprar, quiere vender, casa, apartamentos, lotes en la Florida, llámenos, que tenemos muy buena experiencia y somos especializados. Contamos con nuestra propia compañía de título. Si usted se va a venir para acá, también le ayudamos a las escuelas. Hay muy buenas escuelas. Esta ciudad tiene muy buenas escuelas. La ayudamos con los colegios. La ayudamos con el... De pronto asesoramos en la parte de trabajo, lo asesoramos para la... La mudanza. En todo lo que le podamos ayudar, estamos para ayudarles. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión. Ayudarles a ustedes con su familia, con sus hijos. La ventaja que tiene la Florida es que nunca acabe nieve. La ventaja que tiene la Florida es que los tazos son mucho más baratos. La ventaja que tiene la Florida es que aquí se tiene mejor calidad de vida que en el norte. Aquí se vive una mejor calidad de vida porque una vida más tranquila, una vida más segura, una vida más barata. La mayoría de los americanos, de los baby boom, se están viniendo para la Florida. Se estima que 20 o 30 millones de personas de baby boom que compraron los 50, los 60, que están para volvileres y se quieren venir para acá, para la Florida. A vivir. Por eso es que la Florida ha crecido de una forma extraordinaria. Dicen que para la Florida en 10 años va a tener casi 40 millones de personas. En este momento tiene como 23, 24 millones. Si usted tiene buen crédito, si usted se gana más de... o declaró... se gana más de 2 mil dólares al mes o más de 1.600 dólares al mes. Si usted tiene un crédito mayor de 580, si usted está trabajando y usted vive en la Florida o quiere venirse a la Florida, este es el momento de comprar o adquirir una casa. por todas las cosas que yo le he dicho anteriormente. Aquí las casas todas son de un nivel, todas las casas son de más de 1.400 pies cuadrados, todas las casas tienen 3, 4, 2 baños, 2 garajes, todas las casas tienen... se puede hacer una piscina, casi la mayoría de las casas tienen agua propia, no tiene que pagar agua. todas las casas tienen internet, luz, satélite, vías. Este es el futuro para usted y para su familia. Esta es una ciudad muy segura, muy tranquilas, muy segura, muy... muy buenas para venirse a vivir. Pues que le voy a llamar a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 o 2-39-440-4104. Muchas gracias. En estos días es mejor comprar que rentar, ya que usted presta 100.000 dólares, le caen 600 más tasas más seguros, presta 200.000 dólares, le caen 1.200 más tasas más seguros. O sea, usted está pagando menos por el morgue que por la renta de una casa. No solamente está pagando menos, está pagando casi que la mitad. El morgue es casi que la mitad de un arrendamiento. O sea, si usted está pagando 600, la casa se puede rentar en 1.200. Si usted está pagando 1.200, la casa se puede rentar en 2.400. O sea, usted está pagando la mitad de lo que vale el arrendamiento de esa casa. Si usted la quiere rentar, la casa le está dando 2 meses cada mes. O sea, usted paga un mes y la casa le proporciona 2 meses de morgue. Casi que usted, cuando al año, si da todo para la casa, ha pagado 2 años. Siempre tiene un año de adelanto en el morgue. Eso nunca había pasado en Estados Unidos, que el morgue está a la mitad de la renta. Por eso es importante hacer un esfuerzo y comprar una casa. Pero si usted quiere comprar casa, lo primero que tiene que hacer es buscar el dinero, no buscar la casa. Todo el mundo me llama a mí y quiere buscar una casa. ¿Y a comer el préstamo? No, busquemos primero el dinero, busquemos primero el préstamo, busquemos primero la financiación y después buscamos la casa. Con el dinero encontramos con la casa, con la casa no encontramos dinero. ¿Por qué digo esto? Porque las casas también se están vendiendo muy rápidamente, no duran. Si vamos a ver una casa y nos gusta esa casa y es la casa ideal, cuando le consigamos el préstamo la casa ya la habrán vendido. Entonces tenemos que volver a buscar otra casa ideal, porque esa ya no existe. Por eso el primer paso es buscar el préstamo, hacer un esfuerzo para conseguir el préstamo. Este es el mejor momento para conseguir el préstamo. Los bancos nunca habían tenido tanta plata para prestar. Están llenos de plata y hay que prestar a la gente. Por eso hay que acudir llamame y nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. Los intereses están muy bajitos. Los intereses están del 3,5 al 4,5 al año, a 15 años, a 30 años. Y las cuotas de la hipoteca le quedan fijas durante 30 años. Si usted en este momento está pagando 600, 1200 de hipoteca dentro de 30 años, con eso uno compra un galón de leche, porque esa cuota va a ser siempre fija. Dentro de 30 años la cuota es fija, pero dentro de 30 años el valor de leche va a valer 600, 1200 dólares. Por eso es que es muy buen negocio comprar casa financiada en este momento en la Florida. Sergio Jaramillo, miren este carro. Playas, estas son las playas de Olita Beach. Estas playas están en el Sahuel de la Florida. Estas playas son casas que están al frente al mar, son casas de 1, 2, 3 millones de dólares. Estas playas son playas de 40, 50 millas de largo. Son playas en el Golfo de México, que el Golfo de México es un mar muy tranquilo, muy quieto, no tiene olas, parece una piscina. Por eso todos los grandes millonarios de Estados Unidos se vienen para esta ciudad a pasear, a hacer sus playas. Aquí vive la mamá de Bill Gay, aquí vive la familia Bus, aquí vive todos los millonarios de Estados Unidos se vienen a pasear a estas playas tan preciosas. Si usted quiere comprar una casa cerca al mar, cerca a los centros comerciales, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias. Quiere comprar casa, apartamento, lote o finca, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017. O 239-204-4987. Ese es el FAS. O al otro teléfono es 239-440-4104. O también me puede llamar a mi correo electrónico que es sergio.coral.gmail.com o nsjs100.gmail.com También me puede llamar por WhatsApp o también me puede enviar por mensaje de texto. O sea, por cualquier medio que usted quiera, nos puede llamar y nosotros con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos, le asesoramos en la compra de la propiedad. Nosotros compramos la propiedad que a mí me gusta, si a mí una propiedad no me gusta, no la vendo. Por eso yo trato de cuidar mucho al cliente. Muchas gracias.